Hoy día compartir esta mesa para celebrar el año nuevo, un año que se nos va, y esperamos que el próximo año sea mucho mejor, que nos alejamos siempre unidos como hemos sido. Salud, mis hermanos. Salud. Salud, Che. Ya está. Salud. 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 La estrellita del oro En el santo santo en el cielo El frío ya está maduro Y el actor del año nuevo Ya está abriendo su favor Que funcione Ya llegan los tiempos Ya se vengan los dolores Y ya se vengan los dolores Y ya se vengan los dolores Y ya vengan los huevos La tierra ya está caliente Con su elemento deseo La estrellita del oriente Doutor arguments ¡Estrellita del oriente! ¡Estrellita del oriente! ¡Viva! ¡F Achille! ¡Estrellita del oriente! ¡Ven, ven! ¡Estrellita ball! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡Suscríbete! ¡Que los ojos se vengan a rindar! ¡Suscríbete! ¡Un futuro de prosperidad! ¡Estrrellita del Oriente! ¡Esto es como uno mejor! ¡Suscríbete! Ya! ¡Se cae! Cuidado. Cuidado.